la gente espero que estén súper bien este día martes de alegría para mí porque les cuento que al fin me dieron la camisa que estaba esperando todo ese tiempo bueno gracias a dios y gracias a mi amigo aquí césar quien se puso las pilas consiguió una encomendista de los ángeles para acá y gente le puede enseñar esta camisa pero bonita miren gente es esta camisa del equipo de los ángeles y me parece una súper genialidad a pesar que mi amigo me dice nombre esta camisa no es mejor una del centro pero no gente está está pelada está pelada y bueno los materiales que tiene comparándolos con otros materiales pues está súper bien la verdad que soy súper contenta gente díganme su opinión acerca de cómo veo con la camisa de los ángeles fútbol club gente miren la verdad que a mí creo que es una de las mejores que tengo gente y bueno también la de la selecta negra con dorado así que gente estoy súper feliz y les comparto mi felicidad igual este voy a conseguir un encomendista que me quede cerca a mí y se lo voy a compartir para que ustedes también puedan en un caso comprarse algo así que saben dónde puedes lo traer nos vemos gente